Hola Ezequiel Hola Buenos días Preguntarte primero que todo Cómo han estado estos días de trabajo Post aquel empate Frente a Barnechea Y obviamente cómo están los ánimos del camarín A sabiendas de que si bien son punteros De la categoría Dejaron la oportunidad nuevamente pasar De estar ahí Solito arriba Qué tal Bueno, la verdad que Bien Nosotros estamos tranquilos Sabiendo de que queda mucha fecha por delante Y claro que nosotros Somos los primeros que queríamos ganar Este fin de semana No se pudo ser Ante un rival que juega muy bien en el fútbol Que se vino A plantar muy bien Y hacer su trabajo En el cual Nosotros Tuvimos imprecisiones Se notó Por ahí No tomamos las mejores decisiones Pero Pero bueno Es parte del fútbol Suceden estas cosas Nosotros queríamos ganar Porque entendíamos De que De que era un paso muy importante Pero bueno Se escaló Un puesto más Ver el lado positivo Y sobre todo Saber que quedan seis fechas Que van a ser Igual de duras En la cual Hay que seguir Preparándose De la mejor manera ¿Cuál ha sido Tu relación Ofensiva me dijiste? Sí Ofensivo te entendí Ah perdón Defensivo Ah No bien Muy bien La verdad que Tanto sea García Como Soto Están haciendo Un gran trabajo Ellos físicamente Son muy buenos Se acomodan Muy bien Al puesto En el que hoy Están Tratando de realizar Esa tarea Y la verdad que Nosotros No hemos visto Creo yo En general Defensivamente Como equipo Nos vimos muy Nos estamos viendo Muy sólidos A pesar de que Bueno El lado positivo Que vivimos Este partido Dejar el arco en cero Entendiendo De que somos Un equipo Que siempre Estamos proponiendo Estamos yendo Hacia adelante Y Y bueno Seguir de la misma manera Yo creo Yo Son grandes jugadores Tanto el WI Como Soto Están pasando Por un Muy buen momento Y Y eso también Se nota Para el equipo ¿Viene Magallanes ahora? ¿Han podido Estudiar algo Del equipo rival? Magallanes Sabemos que Que yo Como todos los equipos Van a jugarse su partido Van a querer hacer El mejor partido Y Van a querer ganarnos Porque todos los equipos Pretenden hacer eso Tanto sea el que va Arriba Como el que va abajo Entonces Lo que no puede pasar Es entrar En un modo de Conformismo Relajación Y mirar Por Por menos Al rival Eso jamás puede pasar Al contrario Entender Para mí Siempre lo he dicho Que para mí Los partidos más difíciles Son este tipo De Partido Porque Cuando uno está Ahí abajo Lo que quiere hacer es Nosotros nos ha tocado Estar ese semestre Que no podíamos ganar Y Y Cuando venían los equipos Queríamos Cortar esa mala racha Ganando Y Yo creo que Magallanes Tienen muy buenos jugadores Y que van a Hacer todo lo posible Para Para poder ganar Ezequiel ¿Qué tal? Buenas tardes Hola Tú eres uno de los más Experimentados Con más historia Acá en el club ¿Qué le pasa a este equipo Que Ya es tercera oportunidad Que deja pasar la chance De quedar como líder En exclusiva del torneo Ahora Cerraban la fecha Todos los resultados Ya sabidos Jugaban en casa Es cierto Ante un gran rival Que también Tenía las mismas aspiraciones Pero El sentimiento De frustración En el pueblo banderino Es grande producto De aquello De que una nueva chance Se deja pasar Está bien Es lógico Que Que lo vivan De esa manera Su pensamiento Y Y Creo yo Su manera De ver el fútbol Nosotros también Tenemos nuestra manera De ver el fútbol Y creo yo Que Que acá El objetivo Como siempre Hemos dicho Es intentar ascender Y Si lo logramos hacer Si ascendemos Por un punto También Nos van a criticar En general Porque Tendríamos que haber sacado Más diferencias O sea Y eso Y eso Nosotros lo sabemos Estamos Vivimos bajo Bajo esa presión Y Y uno ya se acostumbra Pero Pero Entendemos La frustración También De De nuestros hinchas Que 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 era una Muy buena Posibilidad Para que Nosotros Podamos Despegarnos Pero Pero También Nosotros somos Los primeros Que queremos Ganar Y Y Si fuera por nosotros Ojalá Le podríamos sacar 20 puntos Al segundo Pero Pero Es fútbol Y hoy todos Se preparan Y Juegan muy bien El fútbol Hoy está todo Muy Muy parejo Y este torneo Ha sido muy regular Para Para todos los equipos Entendiendo Que Claro Que Nosotros Nos tenemos que Preocupar Por nosotros Y Creo yo De que De que Quedan Seis partidos Muy importantes En el cual Debemos Cada uno Ponerlo mejor De sí Y Para el beneficio Del equipo Y tratar de 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 este partido Ganarlo Y el que Estas chances De quedar como puntero No se puedan aprovechar ¿Qué crees tú Que es lo que Es Una presión psicológica Que le sobrepasa O Una cuestión Netamente Futbolística No Ni una ni otra Yo creo que Son circunstancias Que Que te va dando El juego El fútbol Y lamentablemente Por decisiones Que uno A veces Va tomando Dentro De la cancha Por ciertos Factores Que por ahí Un mal control Un Pase el mal dado Decidir Un Milésimo De segundo Antes A la hora De Hacer Un No sé Un cambio De frente Esos son Los detalles Que por ahí Nosotros Debemos Afinar Para Para tratar De De sacar Esa ventaja Porque Creo yo Que hemos A lo mejor Tenido Algunas situaciones Este partido A lo mejor No tan clara Como otros Pero Pero Fue un partido Muy cerrado Muy cerrado Muy cerrado Muy apretado En el cual Ellos también Nos podían haber Lastimado Arriba Porque Tenían Jugadores Rápidos Dinámicos Y Yo creo que Hay que seguir Trabajando Entendemos De que Nosotros No nos Conformamos Con el empate Queríamos Ganar Eso está Claro Pero Pero ahora Lo que sirve Es seguir Pensando En lo que viene Este partido Va a ser Muy Clave Para Para Poder Seguir Metido Ahí arriba Porque Entendemos Que Necesitamos Conseguir Esos tres puntos Esta Pregunta No se la hago Cualquier Futbolista Porque Entiendo Que tú También Tienes Una Historia Acá Con Wander Si Eres Consciente Me imagino Que sí Que sabes Que Wander Más allá De que se juegue El ascenso En la primera División También Está Un sinnúmero De cosas Aledañas A esta situación La estabilidad Económica Institucional Del club Muchos De ustedes La posibilidad De poder Renovar Contratos Más allá De un objetivo Netamente Deportivo Futbolístico Hay un sinnúmero De cuestiones Que involucran El retorno De Wander A la primera División Bueno Sí Con todo Lo que me Mencionaste La verdad Que a veces Uno Se va Informando Pero Lo único Que nosotros Debemos hacer Como jugadores Es hacer Nuestro trabajo En el día A día Tratar De ser Hacer Cada día Lo mejor En los entrenamientos Para poder llegar De la mejor manera A los partidos Y después Lo que pasa Externamente Hay personas Asignadas Para resolver Ese tipo De tarea Entonces Nosotros Mucho Yo no me Involucro En áreas Que no me Corresponden Mi labor Es adentro De la cancha Y tratar De hacerlo Lo mejor Y siempre Uno Puede seguir Mejorando En la última De mi parte En lo futbolístico Notaste Esa mejora Esa evolución Positiva Del equipo Luego De ese compromiso Frente a Temuco Que es cuando Wander vuelve a jugar Con línea detrás En el fondo Sentiste Un resguardo Que el equipo Se compenetraba De mejor forma Dentro de la cancha Tú como último hombre Como libre Como jugador Si yo creo Que el equipo Se vio Como más Sólido Con las ideas Más claras Porque los movimientos Son Creo yo De atrás Son más marcados Entonces Se vio un equipo Por la característica De jugadores Que nosotros tenemos Se vio muy bien Se ha visto Una evolución Muy positiva Porque a pesar De todo eso Solamente Bueno Desde Temuco Hasta ahora Habíamos perdido Un solo partido Que fue contra Contra el Morni Se empató Vario Pero también Se vio que el equipo Fue de menos más Y Y creo yo De que De que hay cosas Muy positivas En la cual recalcar Y seguir de la misma manera Y seguir mejorando De ahí hacia arriba Porque ahora Viene una instancia Muy importante Para Para todos Ezequiel Lula Hola ¿Te imaginabas Un torneo así? ¿Te había tocado vivir Un torneo Entre los 12 primeros? Hubiese tan poca diferencia De puntos ¿Y a qué se le puede atribuir? No La verdad Que no No imaginaba Un torneo Tan irregular Como Como se está viviendo Hoy en día Porque Y si ni muy lejos Creo que en primera También Salvo Católica Después Lo demás Están todos muy Muy juntos En la tabla La verdad Que no No hay una explicación Porque imaginate ¿Cuántos equipos somos? 30 Entre primeros y segundo Entonces Si habría una Una fórmula Algo Ya se hubiese aplicado Hace rato Pero Esto es lo lindo Que tiene el fútbol Que a veces Aunque sea un equipo grande Ya no se gana más Ni con Ni con la insignia Ni con el nombre De un jugador Sino que Ha ido evolucionando El fútbol Y Y Y hay que trabajar Para eso Que se hace El trabajo siempre está Pero 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 bueno Hay que estar tranquilos Sobre todo Sobre todo Y Tratar siempre De tomar las mejores decisiones Tanto sea adentro Como fuera de la cancha Ahora Santiago Wander está ahí Está Por diferencia de goles Faltando un Un par de fechas O seis fechas todavía Pero Lo que tú dices ahora Ya los grandes No ganan solamente Con la insignia Ni con el nombre Quizás eso fue un error Al principio de temporada En donde Se habló mucho Que Santiago Wander Era el grande Y que Prácticamente a esta altura Del torneo Iban a tener Una 20 puntos de diferencia Como decías tú La gente O sea En realidad Uno puede hablar Lo que quiere Y Pero está Está en cada uno De cómo uno Lo va a tomar Por ejemplo A mí Por más que Que hayan dicho Que era el mejor plantel Y que Por lejos Le teníamos que ganar A todos los Equipos Yo eso no me lo iba a creer Porque entiendo Llevo mucho tiempo 14, 15 años Como profesional Y he visto muchas cosas Durante todo lo que es Mi carrera Entonces Prácticamente Esto sí Lo puede jugar en contra A uno que está recién Iniciando Su carrera A los jóvenes A los juveniles A los más chicos Pero Pero uno tiene que Tratar de transmitir Esa experiencia Y esa tranquilidad Sobre todas las cosas Porque Siempre se va a hablar En el entorno De fútbol Hay más crítica Que Negativa Que positiva Siempre Entonces Nosotros Esto es un juego Que se convive Con el error Nosotros somos Profesionales Pero Pero este juego Consiste más En equivocarse Que Que en acierto Entonces Está todo muy parejo Hoy en día Y Lo único Que uno tiene que hacer Es Hacer su mejor tarea Y sobre todo Disfrutarlo En los ámbitos Que uno lo tenga que disfrutar Y la última En lo personal ¿Cómo asumes tú Tu rol Tu responsabilidad Dentro del camarín En este momento Tan importante Porque Bien te comentaban Todo lo que significaba Para Santiago Wander Alcanzar la primera división Pero dentro del camarín ¿Cómo asumes tú Tu rol Y qué se le dice A los compañeros Porque tú me dices También Los jugadores Deben saber Viven bajo presión Pero no sé Si todos saben Convivir con la presión ¿Qué se le dice a ellos? Eso está claro Está claro De que no todos Pensamos de la misma manera Son 25 o 30 jugadores En los cuales Algunos Seguramente Las emociones Del ser humano Es así Si vos ganás un partido En este caso En nuestro trabajo Tu emoción Está ahí arriba Te sentís El mejor jugador Del mundo Pero si perdés Es un velorio Entonces Ni una Ni otra Está bien Creo yo Que uno Tiene que ser Estable Y entender De que esto Es un Un juego En equipo Y hay resultados Que se ganan Se patan Y se pierden Y sobre todo Es una competición Muy dura En la cual Va a prevalecer Y va a sacar diferencia Al que El que mejor esté Y el que menos errores Cometa Pero Sobre todo Uno Yo dentro del camarín Lo único que trato Le transmitía Alegría Tranquilidad Y nada más O sea Equivocar No equivocamos Todo En un pase En una decisión Que uno vaya a tomar Dentro de la cancha Todo 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 Nos equivocamos Entonces Es parte Del ser humano Equivocarse Pero Lamentablemente Nosotros somos Personas públicas Que Estamos expuestos A todas Clases de crítica Pero No importa Acá hay un Solo objetivo Y Y no importa El objetivo Individual Ni nada por estilo Sino que lo único Que importa Es que Santiago Wander Vuelva a primera división Ahora pero Si lo que Teniendo en cuenta Que tú me reconoces Que son distintas Personales Todos Dictitas personalidades Todos toman Los resultados De diferentes formas Me imagino que Se detecta Quienes hay que ir A apoyar Y quienes son Más fuertes En el caso De la adversidad Si claro Eso Pasa en todo En todos los planteles Y por eso está El trabajo Tanto sea grupal Como individual Yo Si veo Un compañero triste Me pongo a hablar Con él Y trato de cambiarle Su pensamiento Que Nosotros Porque la realidad De nosotros Hay muchos Para muchos jugadores Que el fútbol Lo es todo La mayoría Pero no lo es todo Porque esto Tarde y temprano Se desacaba A mí Yo un par de años más Me toca dejar De jugar al fútbol Y tengo que dedicarme A hacer otra cosa Pero no se va a acabar Mi vida Pero sí Hoy en día Yo estoy en Santiago Y quiero tratar De hacer Mi mejor trabajo Mi mejor versión De Ezequiel Para el bienestar Del club No para el bienestar mío Porque en fin y a cabo Como siempre digo Esto es un juego En equipo Entonces Si yo pongo Lo mejor de mí Le va a ir bien Al equipo Y así mutuamente Entonces Lo único que tiene que hacer Es Siempre Estar tranquilo Lo que sí Creo yo Que uno tiene que ser Autocrítico El jugador La persona Tiene que ser autocrítico Saber donde uno Está fallando Donde uno Está acertando Entonces Esas cosas Sí se pueden ir Trabajando El tema es cuando Uno no se da cuenta A lo mejor De sus errores Y Y se envuelven En eso Y Y las personas Se van estancando Paso en el ámbito En general Yo lo veo En el día a día Entonces Trato eso Inculcárselo A mis hijos Más que nada Porque son la generación Que ellos vienen Y Sobre todo Sí El fútbol Es una pasión Es hermoso Pero es para disfrutarlo No es para Para sufrir Ni Estar amargado Ni Porque perder un partido O no conseguir un objetivo Se venga el mundo abajo Al contrario Hay cosas más importantes En la vida Así que Lo importante Es estar Estar tranquilo Y pensar en este partido Que va a ser muy importante Ah quedó uno Perdón Me largué Tú decías Que es clave El partido con Magallanes Pero sin embargo Bueno Puede ser clave En cuanto a A lo anímico También Porque después Viene Cobreloa Como local Lo cual puede ser clave En público En motivación En todo lo que viene Por ser uno de los rivales Que estuvo luchando Hasta hace poco En la primera posición ¿Es clave Este partido Como para dejar Ese ánimo arriba Como tú decías Sacar esa presión Para estar con Cobreloa Como local Sí Es clave Es clave Porque Lo importante A nosotros Es intentar De sumar De a tres Entendiendo Que si lo hacemos Y se nos dan Un par de resultados También Vamos a seguir Teniendo esa presión De decir No No hay que relajarse Hay que seguir E ir por más Porque Los atrates Vienen pisando los talones Entonces Constantemente Es una Una lucha Todos los fines de semana En lo cual Están todos En la misma No solamente Nosotros Los demás equipos También están pensando Lo mismo Cómo ganar A nosotros O cómo ganar Al rival Que se van a enfrentar Entonces Sí Es clave Es clave Para Para que el equipo Se siga siendo más fuerte Y Que lo bueno Que nosotros Hemos conseguido En esta temporada Ser un equipo Muy sólido Fuerte Porque a pesar De que Por ahí Tuvimos las tres ocasiones De poder estar puntero Y no lo hicimos El equipo Nunca se derrumbó En otras ocasiones A lo mejor Con otro tipo De jugadores Puede que Que se parta el equipo Y después Quede en la nada Pero nosotros Seguimos estando ahí arriba Más allá de este resultado El hecho de volver De local Con Cobreloa Puede ser Justo el momento Para que el público Que ya ha sido Bastante bueno Horarios No muy buenos No muy buenos Sin embargo La gente llega ¿Qué opinas En relación a eso? Que sea un domingo Tres de la tarde Con Cobreloa Es la oportunidad De que el hincha Sea cual sea Resultado con Magallanes Vuelva y pueda tener Una gran actuación También como Jugador número 12 Sí Es que la verdad Que mucho no me gusta Hablar de De un partido Que todavía no vamos A jugar Que es contra Cobreloa Pero Lo importante Es ganar este partido Para claro Para que después Pueda llegar A venir más gente A disfrutar El espectáculo Y de la gente Nada que sí Siempre Desde que empezó Siempre nos estuvo Apoyando Siempre fue Se acomodaron Sus horarios El tema Decía antes Que nosotros Esas cosas No podemos hacer nada Porque las manejan Otro tipo de personas Entonces Ojalá que puedan Acomodar Un horario Accesible Para todos Para todos Para que se pueda Disfrutar Y Que es lo más lindo Es disfrutar De esta profesión De nada